cripto susto bien todo lo que vamos a ver ahora lo que vamos a lo que os voy a mostrar no quiere decir que sea un cripto invierno pero que puede haber un cripto susto como yo llamo vale que nadie se asuste porque he visto comentarios que no me ha dejado preocupado a ver no es para despreocuparse porque vamos a ver el posible movimiento y las consecuencias que pueda tener en el corto plazo sobre todo vale porque ya sabéis que a mí me gusta trabajar en el corto plazo en el largo plazo de momento es un no tocar y en el medio plazo tres cuartos de mismo ten en cuenta que es medio plazo es dentro de seis meses pero bueno vamos a ver la evolución y vamos a ver si realmente os suena de algo o si me podéis rebatir alguna de las cosas que vamos a decir vale creo que espero que sea para que todo el mundo participe de alguna forma me explico yo evidentemente no tengo la verdad absoluta ni mucho menos tengo experiencia de momentos anteriores y hay chips aunque se me activan cuando veo algunas cosas entonces es lo que yo os quiero mostrar nada más vale nada más lejos de de querer pensar que esto se va a la mierda ni mucho menos vale porque bueno hay otras cosas igual que vamos a ver que unas cosas no dicen que cuidadito que está está la cosa muy fea mucho más de lo que parecía hay otras por otro lado hay ciertas lecturas que ostras están muy bien pero ya sabéis que yo soy una persona pues que le gusta estar como digo siempre con el culo cubierto y si es posible que vosotros lo tengáis también así que sin más dilación comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno también deciros a los seguidores del canal que los que lo que los que hacéis mediante mediante miembros del canal enviarme por favor el nombre de usuario dentro del servidor de cripto shards porque si no difícilmente os puedo abrir el canal vip muchos pensáis que es que yo conozco el nombre de usuario de toda la gente que está en youtube y muchos no sale porque no me sale con el mismo nombre que me enviáis el email y a lo mejor se llama yo que sé voy voy a hacer una guardia pero bueno mejor se llama suscríbete y luego me manda un email que dice pepe juanito y otilio yo que sé sabe entonces bueno tiene que coincidir las cosas tan sencillo como eso entonces pero bueno que haya aquí pues yo que no puedo hacer nada vale y los que lo hacéis por la por la web tres cuartas de lo mismo vale todas formas a ver si me modifican que ya me han modificado por cierto ya me han modificado los precios del curso de todo con lo cual ya no hay oferta sorry pero bueno quería deciros esto para los que para los que estáis ahí que estoy comprendiendo un par de ellos de oye darles acceso vip que es lo que yo quiero que estéis en el canal y aprendáis un montón de cosas que para eso está el canal para aprender bueno bitcoin bitcoin hoy la vela es fea de narices la vela semanal es fea de narices vamos a ver las posibles noticias que puede haber porque también creo que mañana vienen noticias fea de narices en economía global vale la situación rusia fea de narices hay muchas cosas que no están bien vale en la economía general pero a mí eso son noticias vale esos ruidos que al final esto cuidaba por aquí por allá vale yo voy a aquí vale a mi a mi querido mi querido gráfico esto es bitstamp bitcoin en una semana desde su origen vale lo ventaja que tenemos en bitstamp que tenemos aquí desde el 15 de agosto del 2011 vale el movimiento completo de bitcoin en escala logarítmica para que la podamos ver de la forma más correcta posible y completa posible vale que ha pasado que ha pasado históricamente cuando en semanal y esto muchos lo vais a saber lo vais a ver alumnos y seguidores del canal porque lo hemos vivido hace no mucho qué pasa cuando en semanal perdemos la ema 20 y qué pasa cuando semanal perdemos nuestra línea nitro la blanca principio semanal perdemos la ema 20 pues tenemos una caída y luego pues bueno si la pasamos vale pero nuestra línea nitro suele hacer de resistencia cuando la hemos perdido y esto ha sido así siempre y a partir de ahí para abajo bien hay momentos hay momentos en los que se pierde de forma momentánea y luego ya empieza una subida vale y veis que siempre tanto la línea nitro la blanca como la ema 20 vale hacen de soporte a lo largo de toda la subida bien eso fue el primer que tu invierno siguiente que tu invierno que pasó pues nuevamente volvimos a perder la ema 20 nos apoyamos en la línea nitro incluso hicimos esta pedazo de mecha intentamos volver a recuperar las no pudimos y empezamos a caer y nos hicieron de resistencia de resistencia y no es la ema 20 la que hace de resistencia es nuestra línea nitro vale ya lo veis como sigue haciéndonos de resistencia bien hasta que termina el quinto invierno cruce verde y para arriba bien siguiente punto que además volvemos a tener los cruces de la muerte y nos manda para abajo volvemos a perder la ema 20 línea nitro intenta recuperarlas no puede y para abajo vale esto fue un micro cripto invierno vale por así llamarlo en el 19 después del verano el 19 pues empezó todo a caer poco hasta que a final de año comenzó otra vez la subida con esta el bicho aquí tenemos la crisis del bicho que tiene unos cruces que bueno ni los vamos a comentar porque no vale la pena no es algo que que haya que hay es algo que hay que obviar vale porque es una crisis puntual por algo externo entonces bitcoin bitcoin a las crisis externas fijaos además que fue esto fueron tres semanas pum y luego claro bajamos en bajamos en para 20 y luego subimos por las escaleras que no es como cuesta vale luego bueno a partir de ahí pues vemos que nuestra línea nitro y la ema 20 nos hacen de soporte perfecto hasta hasta que vino el último cataplón al último cataplón que hicimos nuevamente perdimos a más de golpe las dos hubo este apoyo que decíamos bueno ahora pasa nada si nos apoyamos bueno pues no se pierde del todo y el ardor de golpe luego qué pasó que veis que la que hace de resistencia no es la ema 20 es nuestra línea nitro la blanca resistencia 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 continuamente y como no puede pues se va para abajo qué pasa ahora tachán hemos perdido la ema 20 en semanal hablamos de encima no estamos hablando en diario no estamos adaptados hablando de semanal cuidadito vale la hemos perdido nos hemos apoyado en la zona que nos hemos apoyado vale es una zona de soporte bastante interesante bastante importante fue la zona de máximos que que hubo en esta zona podemos bajar más abajo si también vale pues yo voy viendo los soportes semanales de momento tenemos aquí uno importante la zona de 43 mil vale que es bueno donde ha venido a picotear ahora bien en semanal tenemos de momento un martillo invertido y estamos a jueves por la tarde mal estamos a jueves por la tarde ya tarde noche 19 32 es en este momento de la grabación y nos quedan tres días y seis horas para cerrar esta vela o se da muy bien o nos podemos meter un castañazo importante vale perder la línea nitro estando además horizontal veis que aquí cuando la perdimos estaba todavía ascendente con lo cual era era lo único lo único que a mí me decía vamos a recuperar y no tardando mucho y bueno pues así fue fue una más no fue una mala no ha sido una mala época vale de junio a julio o bueno de mayo realmente a julio esos dos meses que es tuvimos ahí renqueando hasta que empezamos a subir otra vez ahora cuidado cuidado que la pérdida de la línea nitro ahí para abajo hostis hostis pedrín vale no lo digo yo lo dice la historia vale lo dice la historia que la perdemos intentamos después recuperarla vale es cuando tienes que soltar lo que puedas vale porque luego viene lo que viene y esto es un micro escrito invierno vale este que hicimos en mayo igual vale la perdimos y en la recuperación aquí hubo gente que recuperó algo y luego vino abajo volvemos al 2017 vale aquí tres cuartas de lo mismo caidón 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 y cuando intentamos recuperarla es cuando terminas de soltar todo y ya a ver cuidado que esto vale este 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 máximo que se hizo aquí o inclusive este que en diario se ve bastante mejor para poder decir bueno me salgo y me piro esto es 5 de marzo del 18 la semana del 5 de marzo del 18 vale y no volvemos a ver la luz a empezar a ver la luz hasta el 4 de febrero del 19 por eso se le llama cripto invierno porque dura en un huevo es un año cayendo un año haciendo todo esto vale cuidado con esto cuidado con esto entonces yo no quiero acojonar a nadie pero lo que nos dicen los indicadores vale es eso le que sí que hay muy buenas noticias que hay mucha adopción en aquel entonces había noticias espectaculares no os podéis ni imaginar la cantidad de noticias de adopción que se leían todos los días en los canales de youtube no lo podéis ni imaginar vale y en bien coindesk y en todas estas páginas de información vale era tremendo pero nos fuimos a tomar por culo aquí en mayo también era tremendo y nos fuimos a tomar por culo en junio del 19 también era tremendo y nos fuimos a tomar por culo o sea que las noticias relativamente las la cadena de bloques va muy bien la cadena de bloques va de maravilla y nos dice y es lo único que salva todo esto no y nos dice oye que la cosa no está mal pero claro ahora digo yo yo os pregunto si hay una caída a 41 vale 42 donde hemos caído yo creo que a nadie le extrañaría y sería pues algo dentro de lo que esperábamos vale si nos ponemos en diario vale buscábamos hacer un doble suelo claro un doble suelo no significa un cierre aquí otro cierre aquí abajo ni mucho menos esto no es un doble suelo doble suelo es que a lo mejor ahora se venga aquí a la media de 200 rebote y cerremos a lo mejor pues pues en la misma zona un poquito más arriba no pasaría absolutamente nada vale pero o que tengamos un mechón se nos venga hasta aquí abajo y luego suba y cierre un poquito más arriba un poquito más abajo de donde habíamos cerrado anteriormente pero esto que hay ahora mismo no es un doble suelo ni de lejos vale y yo ya decía el otro día que si esto empieza a ser un poquito impulsivo no mola quizá empiezan a cambiar las cosas perder la media de 200 en diario de momento ya no sería nada bueno aunque hemos necesitado perderla anteriormente y entonces si ya veis esto si es un doble suelo pim pam aquí lo tenemos claro en unos días para luego subir ahora que significaría bajar a donde tenemos estos mínimos claro porque es que bajamos aquí no pasa absolutamente nada no pasa nada vale vamos a ver siguiente opción y yo quiero que esto lo apuntéis para que en comentarios me digáis no no que no esto no es así te estás equivocando vale no digo con esto que nos vayamos a la mierda solamente digo donde estamos y lo que podemos ir vale pues yo me vengo aquí y digo bueno chicos que os parece esto esta posibilidad que se está mascando vale estamos en semanal ya tenemos un hombro tenemos una cabeza que además ostras vale ahí está como vengamos a cerrarla y rebotemos si hacemos algo un rebote de este tipo en este otro lado se puede cuajar son posibilidades vale estamos jugando al ajedrez estamos intentando adelantar las posibles jugadas que haya vale y en qué paso yo que puede hacer este hombro no lo paso en el aire y os voy a explicar por qué bien vamos a nuestro querido amigo RSI porque ahora mismo me podéis decir bueno que no pero de donde estamos estamos muy abajo ya en el RSI como para caer no de aquí a aquí es este RSI incluso con menos se puede caer vale depende de cómo sea la caída cuidado y os lo demuestro es decir en qué punto de RSI estamos ahora mismo vamos a marcarle una línea horizontal para no perder el donde estamos a más gordita para que se vea donde estábamos este día a ver vamos a verlo porque claro no quiero que no que perdamos un poquito tampoco la perspectiva de donde estábamos aquí vale aquí no aquí el siguiente día estamos hablando del 17 de mayo del 21 17 de mayo del 21 que cerró vale que nos va es lo que nos vale en 43.592 vale dos días después tocó 30.000 cuidado 13.000 pavos vale si desde aquí que estamos en el mismo punto bajamos 13.000 pavos que estamos estamos 4.000 pavos más arriba podemos caer o no podemos caer ese punto claro que podemos caer vale entonces que nadie dé por hecho de que no se puede caer bien ahora bien si no caemos y resulta que venimos aquí nos y por qué pienso yo que podría hacer esto pues muy sencillo pues porque a la vuelta cuando esto cae vale cuando esto cae termina de caer a la vuelta que tiene que hacer venir tontear y subir hasta la línea de 50 50 empezar a construir y ser rechazados y si ahí somos rechazados la leche que puede venir después es tremenda sería hacer esto esto vale aproximadamente volver a 30.000 es decir lo que hace no demasiado tiempo dije pues a lo mejor podemos generar aquí un canal paralelo y estar más tiempo de lo que parece ahí vale con todo esto evidentemente vuelvo a insistir vale yo no quiero acojonar a nadie simplemente quiero que veáis posibilidades vale que os preparéis y os adelantéis y que no pongáis toda la carne en el asador porque ahora pensáis que hay unos cortos porque después pensáis que hay unos largos hasta aquí arriba y después hay unos cortos hacia abajo o sea cuidado con estas cosas vale no os volváis locos lo que quiero que hagáis una gestión del riesgo y tendréis tengáis claro qué es lo que vais a hacer si pasa una cosa o si pasa otra vale porque igual que pasa esto podemos venir a la media de 200 y empezar a rebotar vale pero de qué se trata esto de que tengas liquidez por qué estamos hablando de trading no estamos hablando de hold vale yo hablo de trading de hold no me importaría es decir no lo yo no lo soltaría en este en este movimiento porque sí que tendría claro de que tenemos un soporte muy bueno vale y que si esto va a hacer así te lo compro vale y no lo suelto porque no me vale la pena el porcentaje vale ahora bien si rebota desde aquí pues sería fantástico y todos contentos y tardaríamos bastante yo creo que aquí si a pesar de la caída que hemos tenido si para aquí no va a hacer boom yo no lo creo yo creo que vamos a estar aquí tonteando un poquito construyendo un poquito para salir de la mierda y a partir de ahí ya y empezar a empezar a levantar hasta el año que viene no vamos a ver un nuevo máximo eso también lo tengo bastante claro a no ser que de repente haga esto que también podría ser que haga esto estamos hablando de 18 días con lo cual todavía se podría cumplir hasta este hasta este año punto vale bueno vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado que evidentemente llegamos a una zona de sobreventa importante sí que en cuatro horas también también que en una hora también también vale vamos a ver si esto que estamos haciendo aquí en una hora vale aunque genere otro toque aquí o incluso aquí abajo vale pues bueno pues luego se pueda empezar a hacer máximos que sean que que suban porque si no es que mal asunto es que de momento el ritmo que llevamos de mínimos ascendentes ya lo hemos cortado ya lo hemos reventado totalmente a no ser que tomemos esto como un movimiento y todo esto como otro que bueno que tampoco es que lo esté respetando o sea que no nos vale para nada no es válido no es válido que ha pasado pues que lo que tenemos es una caída una bandera de osos y seguimos cayendo ya está punto igual que cuando subimos tenemos una subida una bandera de toros y seguimos subiendo no hay más vale entonces pero hay que verlo desde otra perspectiva no estar en una hora como estamos ahora vale en semanal pues si habéis visto que nos dice cosas muy diferentes tanto con los cruces de medias que tenemos con eh la figura que estamos haciendo que que no es que no es no es bonita no es bonita vale entonces bueno eh es que mmm veis tenemos aquí un hombro una cabeza y vamos a ver si hacemos un hombro eso nos mandaría a mi rose line que ahí está todavía eh está por aquí no te juraría que sí eh ahí la tengo aquí tengo mi rose line o sea lo que no me toco compro una vez me va a tocar comprarlo a lo mejor otra a lo mejor ahora vamos con la parte eh positiva con la parte positiva la parte positiva sería primero a ver nuestro canal el canal descendente que tiene bitcoin que todavía sigue siendo un poco feo pero bueno parece que la línea de 200 vale la caída de la línea de 200 puede ser ya un apoyo aquí y ya intentar hacer una ruptura porque está muy abajo está bastante abajo como para hacer una ruptura o sea lo que parece que bueno bitcoin muchas veces tiene la costumbre y la fea feísima costumbre de de agotar las figuras y eso nos nos agota a todos nos hace polvo ¿no? y nos hace recordar tiempos pasados vale por eso cuando el diablo no tiene nada que hacer mata moscas con el rabo yo me he puesto a ver un poco las gráficas a ver la cosa como como se comía a ver el tema de medias y no me gusta no me gusta la verdad no me gusta ni un pelo vale eh entonces bueno no quiere decir que eso que no se puede recuperar pues claro que se puede recuperar perfectísimamente vale en cualquier momento el bitcoin nos lo ha demostrado no una sino 20.000 veces pero la buena noticia del mercado vale nos incluye grandísimas compras compras brutales en la zona de 50.000 de ballenas eh y eso lo tiene que defender sí pero si una ballena no compra para mañana ni para pasado una ballena esas compra para dentro de seis meses dentro de un año donde podrá hacer otra jugada y ya verá a ver qué hace entonces si ha comprado a 50.000 vale creo que es bastante evidente que aunque sea para un medio plazo no toques el hall ahora bien no te asustes en trading no te asustes en trading no te pongas ahora a vender porque pueda ser que vaya a bajar no sobre todo este aviso es para los pancakes de futuros que os ponéis ahí pim pam pim pam pim pam a mí me ha pasado también esa es mi mala experiencia vale y llegan momentos así y no he tenido a nadie que me diga tío vende que de aquí eh nos vamos a ir un poquito más abajo y ese poquito más abajo en hall o en spot no pasa nada pues ya sabes bueno el tiempo te ha pillado en altcoins pues qué le vamos a hacer pero en futuros es morirte es que te maten entonces yo qué hago ya llevo varios días diciéndolo aparte de que bueno por motivos que hemos visto también las gráficas he invertido más un poquito más en ethereum que en bitcoin porque creo que va a tener mejor rendimiento y está teniendo esa lucha esos posibles escapes eh ethereum sobre bitcoin vale eh he empezado a recoger liquidez de hecho la semana pasada en la clase de alumnos ya lo dije sin sin haberse producido nada de todo esto ya lo dije yo empiezo a aumentar mi liquidez ¿por qué? porque hago un planning a x tiempo ¿basado en qué? eh ¿dónde tengo la rica? bueno no está basado en esto está basado en otro esto es uno nuevo que he estado haciendo yo hoy eh basado en bueno en un planning que tenía que plan uno pero este he puesto el plan B2 jajaja entonces bueno como vemos tenemos la gráfica de bitcoin de desde todos sus tiempos tenemos esta línea ¿vale? como va redondeando y no hemos podido pasar vemos que aquí podemos tener un doble techo y por eso hacer esa caída cuidado ¿vale? porque en otro lado no se ve tan claramente pero aquí ya las cosas eh como que empiezan a verse de forma distinta ¿vale? tenemos también la parte eh parabólica por debajo ¿vale? como nos sustenta y bueno pues no es algo que sea dinámico y que su cadera que baja sino que está cumpliendo perfectamente esa circunferencia igual que por arriba entonces eh esto deshace esto deshace este canal ¿vale? de la línea verde y la línea roja con unos mínimos y unos máximos que estábamos teniendo en principio no pero la realidad es que lo que tenemos que hacer es romper esta línea curva ¿vale? hacia arriba para deshacer este entuerto si no lo rompemos ¿vale? para mí si sigue haciendo resistencia la próxima vez que caigamos eh para mí puede ser muy válida esta esta línea curva ¿vale? y es muy abajo depende de cuando sea y del tiempo que tarde ¿vale? porque si tarda tanto como esto o tanto como esto ¿vale? ¿vale? pues entonces a lo mejor no es tan dura la caída pero 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 sí pero puede ser una burrada ¿vale? dependiendo dependiendo de muchas cosas ¿creo que puede bajar a esos niveles? no lo creo pero entre el no lo creo y lo que se produce bueno pues ya veremos ahora bien volvamos un poquito a a la realidad eh y todo este canal que tenemos hemos visto que de lo que es el canal paralelo esta línea punteada que es el 50% ¿vale? aquí hizo de resistencia aquí hizo de soporte aquí hizo de resistencia aquí hizo de soporte aquí hizo de resistencia aquí hizo de soporte aquí hizo de resistencia Aunque, bueno, es toda esta parábola también la que nos hace de resistencia. Entonces, claro, vamos a conseguir pasarlo porque en los anteriores ATH que hemos hecho, tanto en 2013 como en 2017, que son las líneas rojas, yo he dejado una posibilidad en rojo aquí y ahora os explico por qué justo está ahí. Así, el ATH del 2013 y del 2017 se producen después de una serie de acontecimientos y después tienen una serie de consecuencias. Vamos a ver cuáles. ¿Vale? Primero, tenemos un halving, ¿vale? Que son las líneas azules. Tenemos incluso el halving del año 24. El próximo halving más o menos viene a esta fecha, a junio del 24. Creo que está en 26 de junio ahora mismo o 23 de junio o algo así. Pero cuando está puesta en la semana, pues tampoco está en semanal, pues tampoco he dejado la fecha exacta. ¿Vale? Pero más o menos está ahí. Algo así, ¿eh? Lo podemos ver en el reloj de Bitcoin, pero que ahora mismo, pues tampoco creo que es importante que esté un poquito aquí o un poquito allá porque ahora mismo no es algo que sea ni procedente siquiera. Entonces, bueno, el primero ATH se produce a una distancia del halving, ¿vale? El segundo a una distancia mayor. Proporcionalmente, ¿qué he hecho? ¿Vale? He metido, si de este halving, de aquí a aquí, fue un 40% más, un 42%, ¿vale? Yo en este caso, ¿vale? Que he hecho que desde el halving le he aumentado al halving anterior, ¿vale? Al ATH anterior, otro 42% para tener una fecha de máximos, ¿vale? En la cual se debería de producir un ATH, ¿vale? Y me da 16 de mayo del 22. A ver, yo lo veo un poco exagerado porque yo no creo que pasemos de marzo a abril este ciclo, ni de coña. Tampoco tiene por qué no haber terminado ya, ¿vale? Porque eso no lo sabe nadie. Porque hasta que no lo ves, hasta que no estás ahí, no lo sabes. O sea, nadie puede decir, ¿por qué esto no puede ser? ¿Por qué esto es imposible? ¿Por qué? Sí. Lo mismo que decían que era imposible, también lo decían que era aquí, 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 aquí y aquí. Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, ¿vale? Entonces, las cosas sí se producen. Yo no quiero ser ventajista, evidentemente, por la situación en la que estamos, pero sí creo que suficientes argumentos de momento he presentado, ¿vale? Ahora, ¿qué nos falta? ¿Qué es lo que nos falta? Porque en todos, en todos, fijaros que en este primer ATH tuvimos este punto, caímos y nos fuimos para arriba. Hicimos la bestialidad, ¿vale? En este otro, ¿vale? Tuvimos una primera parada, una segunda resistencia, también en el medio del canal, y desde ahí ya, ¡buah! Tuvimos la bestialidad, incluso, incluso en este movimiento, vamos a ampliarlo, en esta caída que hubo aquí, que fue una caída súper importante, del 28%, una cosa así, que podría ser equivalente a la que estamos teniendo ahora, por eso digo que hay cosas también positivas. Después, fijaros que fueron una, dos, tres, cuatro, cinco semanas donde se hizo todo, se hizo una auténtica burrada. O sea, esas cinco semanas fueron un 244% en cinco semanas, para que me diga alguien que no se puede. Pues claro que sí se puede. Entonces, esta es la parte positiva, ¿vale? Entonces, volvemos ahora a nuestro punto donde estamos, ¿podemos entonces romper esto, ir hacia arriba en seis, siete, ocho semanas? ¿Tres meses? Por supuesto que sí. A mí me ha dado esta fecha de mayo del 22, yo soy más de marzo, abril, bueno, pero bueno, si me da mayo, yo he hecho los cálculos y me ha dado mayo. Punto, yo no tengo nada que decir. Y ahí lo voy a dejar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y si es mayo, y esto tiene que pegar esa subida, ojo, es mucho dinero, ¿eh? Es una burrada. A mí me parece exagerado. O sea, me parece exagerado. Totalmente. A ver que se viniera a cuatrocientos y pico mil pavos, o sea, me parecería exagerado. Ya me parece exagerado, a día de hoy, que hubiera cumplido y se hubiera ido a 320 mil. Me parece súper exagerado. Pero, si se ha cumplido aquí, si se ha cumplido aquí, ¿por qué no se va a cumplir aquí? El mercado es diferente. Y decimos, además nos hemos aburrido de decir y de oír que han entrado nuevos jugadores del mercado. Que hay, que es la pera limonera. Pero, al final, estamos donde estamos. Por mucho jugador nuevo que haya, por mucho tal, a lo mejor la valoración de Bitcoin está un poco agotada. Está un poco agotada. Puede ser. Pero, de momento, estrategias. ¿Vale? Estrategias. Porque esto es la parte importante. Es decir, ¿qué narices vamos a hacer si pasa una cosa? ¿O qué narices vamos a hacer si pasa la otra? Yo, de momento, y vamos a ir a nuestra gráfica ya normal y corriente. Bueno, podemos verlo aquí. Porque, además, así no tenemos tanto... Vamos a quitar hasta el all in one. Venga, vamos a quitarlo. ¿Vale? Para que no nos marque todos esos cruces que son tan feos. Entonces, estrategias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si... Vamos a hacerlo así a pelo, ¿vale? Más o menos así, a ojo de buen cubero. ¿Qué pasa si vamos a estar haciendo esto? Pim, pam, pim, pam. ¿Vale? ¿Voy a vender mi hold? No, no. ¿Qué porcentaje de pérdida tengo en spot? Las altcoins la podrían pasar un poquito mal. Depende de cómo baje, ¿vale? 36%. Por un 36% no me vale la pena tocar el hold, ¿vale? Para nada. De un subidón potente que hubiera, que si imaginaos que ahora sea de ese subidón, después de una pequeña caída, simplemente viene hasta aquí, no hace hombro cabeza a hombro, se va para arriba. Después de ese subidón, entonces ya me plantearía tocar a lo mejor algo de hold. Pero de momento no. ¿Por qué? Porque estamos aquí en esta parte de abajo de la sobreventa, ¿vale? Eso está bastante claro. Además tenemos datos on-chain buenos. Tenemos mucha gente entrando en Bitcoin. Lo más probable es que una vez que llegue aquí abajo, pegue un rebote. Una vez que llegue, un poquito más abajo que tenga que llegar, rebote. ¿Vale? Si no se pasa pegando botes aquí, que eso lo tenemos que ir viendo. Eso se actúa a medida que se va viendo, el trade tiene que ser flexible. ¿Vale? ¿Yo por qué he desecho muchas de las posiciones y he cogido liquidez? Pues porque creo que podemos, si puedo, comprar un poquito más abajo. En trading, ¿vale? Evidentemente, cualquier toque a esta zona otra vez, es ampliar posiciones de hold. Cuidado, ¿vale? Esto es importante. Entonces, yo sí tengo posiciones ya abiertas de trading en spot. Ojo, en spot. Que, si vamos cayendo, como he cogido liquidez, lo tengo claro. Tengo un punto, dos puntos, son los puntos de bivote, son mis guías. Uno, dos y tres. En ese caso, ¿vale? Que no digo que vaya a producirse. Ojo. Evidentemente, esto va a lo largo del tiempo y por el camino podéis hacer pequeños trades. Con una carta muy pequeñita, muy pequeñita. Que no te llenes. Porque si te llenas, la cagas. Ya lo sabes. ¿Vale? Ahora, si tira para arriba, ¿qué voy a hacer? Hasta que no tenga claro que eso se produce y qué tiene que pasar para que eso se produzca. Pues tenemos que pasar toda esta resistencia. ¿Veis este punto de bivoteca de aquí? En cincuenta y tres. Cincuenta y tres. Aquí ha apoyado en cincuenta y tres. Aquí ha apoyado. Hasta que no se pase esa zona, no hay tutía. Yo no voy a entrar en más posiciones positivas hasta que no se pase eso. Es decir, yo no vuelvo a... Yo voy a seguir ampliando, ampliando mis... Mi disponible, ¿vale? Hasta que no pase eso. Que alguna Alcoin va cumpliendo, la vendo y guardo liquidez. Que otra Alcoin va cumpliendo, la guardo y algo liquidez. Y lo guardo y espero. Hasta que no pase esta zona, con claridad, yo no hago nada. Ahora, lo único que puedo hacer es que si cae, mejorar mis posiciones. Ya está. Esa es mi estrategia, ¿vale? Eso es lo que yo voy a hacer. Tengo compra en media de 200 y tengo compra aquí. ¿Vale? Eso tenerlo claro. ¿Por qué? Porque puede venir a media de 200 y rebotar. Puede venir aquí y rebotar. Ahora bien, ¿qué pasa si yo he comprado aquí y aquí y rebota? Y resulta que hace este. Esta jugada. Pues cuando vaya a llegar aquí, evidentemente, voy a deshacer prácticamente el 75% de esas posiciones. Me quedaré con un 25% por si se va para arriba. Y ya decidiré, una vez que se vaya para arriba, que tendrá que hacer un pullback porque es una resistencia importante. Ya decidiré qué hago. Todo esto, no me hagáis ni puto caso, yo estoy loco. Simplemente os presento evidencias. ¿Vale? Porque a mí sí me preocupa la gente que está detrás de la cámara. Aunque a veces que parezca que no porque me descojono. Pues sí, sí me preocupa, sí. Entonces, no es una situación bonita. Y simplemente caer de la línea roja abajo, ya lo hemos visto aquí, la barbaridad que puede ser. 13.000 pavos. Sin contar las mechas. Estamos contando solamente los cuerpos. Y la mecha que hay ahí es de... Madre mía. Que ni se sabe. Bueno, no, contando las mechas. ¿Qué coño? 13.000 pavos contando las mechas. Pero me da igual que 13.000 pavos de aquí contando las mechas. Desde los 48 nos vamos a los 35. Madre mía. Madre mía. Un 25% más abajo. O sea, a esta zona. Eso contando las mechas. Que luego las mechas se descuentan y se nos quedan a lo mejor ahí. En 40. Pues no sé. Pero vamos, que yo no sé lo que va a pasar. No tengo ni idea. Yo no os quiero acojonar ni mucho menos. Solamente que... Ya os digo que cuando el diablo no tenía nada que hacer. Matamos con el rabo. No me estaba gustando. Tenía ese síncope ahí de no me gusta. Y es lo que yo he visto. Y de momento, la caída, ¿vale? Me está dando cierta razón. Que no es... Y esto no ha terminado como puse hace varios días. Lo titulé así. Ojo que esto no ha terminado. ¿Vale? Para que nadie se lleve a engaños. Ahora, si empezamos a ir un poquito más atrás. Y ya os estoy pegando una charla de tres paredes de narices. Pero es que creo que esto es importante. Tenemos esta línea de tendencia con la media de 200 justo en este cruce. Que por eso tengo una compra aquí. Porque puede ser un punto. Luego tenemos nuestra zona de soporte. Claro, evidentemente. Para mí la confluencia es una zona completa. Y lo siguiente fue este mínimo que marcó en 42.63. 42.50. 42. ¿Vale? Que bueno. Que no sabemos qué narices es lo que va a hacer. Pero de momento, de doble suelo, nada. ¿Vale? Solo olvidaros ya. Por lo menos en diario. En cuatro horas podría darse perfectamente. ¿Vale? Tiene que bajar a 46.500. Bueno, tiene que bajar. No, no tiene que bajar. O sea, podría hacer así, pum, y seguir. Ya está. Pero ahora, pum, y seguir significa empezar a hacer velas en condiciones. No esta mierda de velas. ¿Vale? O sea, esto no vale para nada. Esto no es nada, ni es volumen. Todo es... No, es que estoy acumulando aquí. No, no. Aquí lo que estás haciendo es una bandera de osos. Y tira para abajo. De hecho, ya lo estamos viendo en diario. O sea, luego quien quiera engañarse en cuatro horas. O quien quiera engañarse en una hora. Pero, a ver, si lo que manda es diario y no manda una hora, pues no manda nunca. No manda cuando me apetece y cuando no me apetece, sí manda. ¿Vale? Cuatro horas, para mí, para mi forma de hacer trading, sí me vale. Con lo cual, por eso digo que si me hace un doble suelo en cuatro horas, me vale. Pero en diario, esto no es un doble suelo. Tendría que recuperar ahora hasta la zona de 49.200 aproximadamente. ¿Vale? Puede ser un poquito más abajo. Venga, 48.800, os lo compro. O sea, mil pavos. ¿Lo puede cerrar mil pavos ahí? Sí, hacer mechas, mechas, mechas. ¿Vale? Y dejarlo muy bonito. Pero, vamos a ver qué es lo que hace. De momento, aquí, nuestro RSI no me dice absolutamente nada. Y esto era un poco lo que os quería compartir, porque sigo sin verlo. Y sigo sin ver fuerza en el mercado. Y si nos vamos al BLX, ¿vale? Que es donde tenemos que ver muchas cosas. Vamos a ver, porque aquí tenemos todo. Vamos a ponerlo en semanal, que lo vemos todo muy... Así de un vistazo se ve muy bien. Ha entrado mogollón de gente. Ha entrado en... Están entrando unos inversores. Vale, sí que es cierto que todo este volumen que hay aquí, en este ciclo, en este ciclo, incluso antes, aquí no está. ¿Dónde está? En el mercado OTC. ¿Vale? Es decir, ese dinero que ha salido por fuera, por la esquilda, como dice en Cuba, por la esquilda, y no se supo más de él. ¿Vale? Entonces, bueno, entrar en el mercado sin afectar al precio y no está ahí reflejado. Eso es lo malo de las grandes instituciones. Pero sí que hay instituciones comprando. Y sí que hay super vayanas comprando. ¿Dónde está el volumen? Yo quiero que alguien me lo explique. ¿Vale? Porque esto es el índex de Bitcoin. Y el volumen aquí no está. No está. ¿Dónde está este volumen? ¿Dónde está este volumen? No está. ¿Vale? ¿Tanto es el volumen que hay por fuera? Pues sí. Todo lo que veis ahí que falta. ¿Vale? Es que lo estaba haciendo aposta, ¿vale? Lo he discutido con alguien esta tarde. Todo el volumen que veis ahí que falta es la parte más positiva. Es la parte que está fuera de los exchanges. Entonces, podemos fijarnos del volumen del diario, sí, del semanal un poquito. Pero fijaros cómo nos engaña. ¿Vale? Entonces, cuidado porque todo lo que se hace por el mercado TC que ahí no se refleja, nos está engañando también. Entonces, en cualquier momento podría haber un rebote fuerte, no, fortísimo, y cumplirse esta parte, esta parte, toda esta parte. Ahí, sobre todo esta y esta, ¿vale? Este punch aquí que nos falta en nuestro ciclo. También tener en cuenta, porque ya he oído gente, 20.000, y yo incluso, a mí me preguntáis, ¿cuál es el soporte? Yo creo que es 24, ¿vale? No es 20. En caso de que ahora se fuera el quinto invierno, imaginaos que ahora empieza el quinto invierno, que era la pregunta, ¿no? La que hacían, ¿no? Si ahora empieza el quinto invierno, ¿dónde está el soporte? 20, 24. Más bien 24, ¿vale? Porque, pero realmente es 20, ¿vale? El soporte es 20, pero digo 24, ¿por qué? Bueno, porque es una zona que hay intermedia, que está bien, que el soporte, por ciertos números nos daban este punto, por eso lo dejé ahí y no lo he vuelto a tocar. Por una razón, muy bien el puente que tengo aquí tendido, en el bicho, porque ninguno de los otros ATHs que ha habido, ninguno de los otros quinto inviernos, nunca jamás, fijaros, que no llegó a tocar el máximo anterior, ¿vale? Este no lo hizo y este tampoco lo hizo, ¿vale? Ni de lejos. Entonces, este es el punto, ¿eh? No es este. Entonces, el punto intermedio, que es supuestamente donde hemos estado nosotros aquí, hemos caído y deberíamos de ahora hacer para arriba y hacer ya esos máximos. Esa es la carrera que nos queda, que no se ha hecho. Y es lo positivo. También tenemos, a ver, si nos vamos a puntos de RSI, ¿vale? Pues, de este, aquí ya se pasó, se hizo uno y dos toques en esa parte, que aquí se ha hecho uno y dos toques en esta parte que hicimos antes de la caída de mayo. Aquí fue en dos picos, que, bueno, es, digamos, este ciclo es más parecido, podría ser, podría ser más parecido a ese, pero tampoco. O sea, no tienen nada que ver en ese aspecto, uno con otro. Ni nada que ver. O sea, esto fue muy impulsivo, esto fue menos impulsivo, aunque al final fue brutal, ¿vale? Y este ha sido mucho menos impulsivo todavía, es decir, más equilibrado. Con lo cual, ¿podemos haber llegado al final del ciclo? Pues, podemos haber llegado, pero... Y que nos quedemos con la esperanza de que se puedan cumplir estas cinco semanas o estas cinco semanas de aquí. Sí, puede ser. Pero, dicho esto, mañana salimos disparados y hacemos un nuevo ATH, y aquí Paz y Despochlor y no ha pasado absolutamente nada. Fijad lo que está pasando en este momento. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que esto esté ayer. Esto no me vale. En fin, no me gusta la vela semanal, esta era fea, las medias no debemos de perderlas. Entonces, bueno, vamos a ver si damos la vuelta a la semana, empezar a comprar esa mierda, que se suele decir, y vamos a quitarnos ya de Bitcoin, porque ya está pesado, ¿no? Ya huele y ya decimos, bueno, ya sabemos que no hay un doble suelo, ya sabemos que aquí esto está hecho una mierda, que a no ser que ahora se vaya para arriba la vela, ¿vale? ¿Quién lo está haciendo muy bien, Ethereum? Hoy está bajando un poquito, ¿vale? No ha abrazado la vela. Puede estar llegando a su final o puede todavía tontear bastante por aquí, ya sabemos lo que puede hacer. Hay que estar pendientes de él, sí, de su dominancia, que bueno, hoy se ha resentido un poquito, y sin embargo, la de Bitcoin, ¿vale? Se ha mantenido, incluso ha subido un pelín, después de haber tocado la zona de soporte, y ahí no ha llegado. Pero bueno, tal y como ya la tengo dibujada, y yo lo mal que yo dibujo, pues puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo, creo que todavía quedan más toques aquí, antes de empezar a subir, y lo que hemos visto esta mañana, ¿vale? El subir en toda esta zona no significa que Bitcoin vaya a ir subiendo, puede seguir bajando, hasta que llega un punto que hace pa, 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 y entonces esto es cuando llegan esas grandes subidas que tanto nos gustan, y nos apasionan, y hoy nos lloran a la saca, pero de momento, nasty de la plastic. Ah, en todo este aspecto, ¿qué pasa con el mercado? Pues que no está nada bien, o sea, está muy rojo, fijaros todo lo rojo que hay, y las dos cosas verdes que hay, pues por un lado está, pues el Bit2Me, que bueno, pues vale, los largos de Bitcoin que parece que han subido un poquito, ¿qué más tenemos verde por aquí? Y OTX, un 3.88, Mir, un 2.76, Ocatenada, OMI, pues un 4.89, bien, bien por él, y el FA ese, y ya está, bueno, Ripple, que ya he dicho que Ripple estaba empezando a despertar, pero ya le está empezando a pegar también una colleja. Y en los pares contra el Bitcoin es que tampoco, a ver, hay cosas muy buenas, ¿vale? Las pérdidas no son brutales, pero claro, es que lo que lleva ya acumulado es tremendo, ¿vale? Y por el otro lado, pues bueno, COS, que, IOTX, que va muy bien, Auxion, Mir, algunas de estas, las que hemos hablado contra el Bitcoin, que bueno, tampoco es que las ganancias sean muchas, porque veis que hay muy poquitas, y enseguida del 5% ya bajamos y ya, pues eso, cero y ya en rojo, o sea, tampoco hay demasiadas en beneficio, ¿vale? Muy poquito, el mercado se está yendo un poquito al carajo, ¿vale? En todos los aspectos, ¿veis? ¡Pum! Todo rojo. Entonces, poco hay que analizar. Sí que me ha pedido, por ejemplo, Humberto, que está con el tema de acciones tokenizadas, en tanto, tal, me ha pedido IBM, IBM, que yo sepa hasta donde yo tal, no hay, no tiene acciones tokenizadas, de momento en FTX hay otras, pero bueno, no obstante, yo me la he puesto aquí, podemos ver IBM, IBM, IBM está un poquito como el mercado de tonto, ¿vale? Fijate el latigazo que lleva, como va poco a poco, vamos a ver, como va haciendo, está descendiendo, ¿vale? Máximos y mínimos descendentes, de momento, mientras no cambie esa tendencia, no podemos tampoco darle más, porque viene de largo, el tema del ordenador cuántico, hasta que eso lo pueden hacer, o sea, olvídate, ¿vale? Todavía le queda mucho, no van a empezar a hacerlo ya, yo no lo creo, pero bueno, lo único que podemos ver en IBM es que hizo aquí un suelo, aquí tenemos un mínimo que asciende, aquí tenemos otro mínimo que asciende, ¿vale? Y ahora lo que tocaría, después de haber hecho esta zona de resistencia, resistencia, ¿vale? Que viene un poquito de más atrás, pero bueno, que si le pegamos aquí, desde este punto de pivote, aquí tenemos soporte, aquí tenemos soporte, aquí tenemos resistencia, aquí tenemos resistencia, 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 ¿vale? Pues debería, o debería, o lo ideal sería, que viniese a pasar esta zona que tenemos aquí en 143. Entonces, desde donde estamos en estos momentos a los 143, tenemos un 16%, que no está nada mal para ser una acción, debería de pasarlo e irse a por lo menos un 20%. Entonces, a partir de aquí, y si pasa ese máximo, ya podríamos empezar a pensar de, empieza a haber un cambio de tendencia, empieza a haber un cambio de tendencia, no hay un cambio de tendencia, empieza a verlo. Si lo vemos en semanal, claro, es que estamos hablando de un valor que tiene mogollón de tiempo, ya vamos a verlo en semanal, porque, claro, toda esta caída proviene de este máximo histórico que hizo en abril del 13, y lleva desde el 13, va cayendo, 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 cayendo. Fijaros que es IBM, cuidado, que no es cualquier cosa. Ciertamente, ciertamente, el punto de pivote, fijaros que he marcado, viene desde el año 15, parecía que era poco, pero viene desde el año 15. Vamos a ver, vamos a ver, todavía está en este descenso, a ver si es capaz, y este ha sido el mínimo, y empieza a, tenemos aquí dos puntos que van al mismo, en el mismo sitio, ha hecho uno superior aquí, que viene a colación de este punto de pivote, que ha sido capaz de superarlo, entonces, de momento está superando mínimos, que llevaba sin superar desde el año 16, eso es muy bueno, a partir de aquí, pues le toca crecer, para que veáis lo lentas que son las acciones, en comparación con el mercado cripto. Ahora bien, tiene una zona que va a ser una resistencia importante, que es justo donde está ahora, porque, bueno, de momento ha pasado sus puntos de pivote de mínimos, pero tiene que empezar a pasar puntos de pivote de máximos muy anteriores, que los tenemos aquí, del año 8, del año 10, y que empezaron a cuajarse en el 99, o sea, fijaros, si estamos hablando de tiempo, veis este máximo que hizo aquí, esto lo ha pasado, ahora estos máximos del 8 y del 10, tiene que pasarlos, si los pasa, bueno, pues ya podríamos empezar a pensar que, bueno, pues que está en el buen camino, y que seguirá, y que puede haber un cambio de tendencia, igual que lo hubo aquí, con toda esta caída, marco este mínimo, mínimo superior, luego otra caída, que bueno, esto fue la crisis del 2008, por eso tenemos esta V aquí, y a partir de ahí sí se siguió recuperando, vamos a ver qué podemos esperar de IBM, está complicado, está complicado el mercado, luego así me ha pedido IOTA, vamos a ver IOTA, no sé si contra el Bitcoin o contra, yo creo que me ha pedido incluso contra los dos, de momento contra el Bitcoin, está haciendo mínimos ascendentes y máximos ascendentes, eso es bueno, este máximo no ha sido ascendente, por eso ha hecho esta M, pero ahora vuelve al ataque, en el momento que pase la media de 100, yo creo que se irá a la zona de los 27, 98, esta zona de resistencia que tiene aquí, que es la que tiene que pasar, es la con la que lleva peleando, pues octubre, aquí, 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 entonces, anteriormente también ha sido resistencia, por eso está marcada, evidentemente, entonces bueno, este canal que tiene aquí tonto, es el que tiene que intentar romper, pero, ves que aquí, el ascendente que tenía lo rompió, y bueno, pues ahora intenta volver a por él, vamos a ver si puede, y contra el dólar, vamos a ver, y otra, está sufriendo un poquito, tiene la zona de soporte, en 1,08 aproximadamente, quizás más bien en 1,03, 1,04, vale, con este punto de pivote, pero bueno, contra el dólar, si bitcoin cae, pues ya sabemos que van a caer todos, yo me pondría, aquí donde hizo este punto, bueno, esta zona de aquí, que la zona de 0,90, de 90 centavos, entre 90 y 95, puede ser una zona interesante, en un momento de pérdida, de donde está, ya veremos, vamos a ver, vamos a ver con la feta, pero, no está mal, contra el dólar, a pesar de eso, pero claro, las compras, yo creo que IOTA, las compras de 1, ambas IOTA es hold, para mí, para mí personalmente, es hold, es holdearla, cada vez que se puede, y cualquier zona, que se acerque a 1, es comprar, porque, no me cabe la menor duda, de que irá por el 1,60, y estamos hablando, de un 60%, o sea, estamos hablando de mucho dinero, y ya ves que, igual que lo pierde rápido, también lo puede ganar muy rápido, ¿vale? Porque hay, hay velas con mechas, de este tipo, que está jugando IOTA, algunos días, ¿vale? Que estamos hablando, de un margen del 28% en un día, ¿vale? Y no es una, es una, esta otra de caída, toda esta de subida, con esta pedazo de velón, que hay aquí, con mucha mecha, ¿vale? Mucha mecha, últimamente, en el mundo del IOT, entonces, bueno, este, es todo lo que te puedo decir, más allá, tal y como está el mercado, está muy, muy complicado, está muy difícil. Vamos a terminar con Bitcoin, ¿qué está haciendo? Porque, bueno, pues sigue bajando, de momento, la vela de 4 horas tiene que cerrar, le queda 43 minutos, vamos a ver cómo hace la, la última del día, complicada, si la última del día empieza a rebotar, pues bueno, pues ahí abrazar alguna, necesitamos una vela que abrace, necesitamos un, un short squeezy, que se suele decir, Bueno, que suele decir, que se llama, un velón de este tipo, que nos saque de la mierda, pam, que haga que los cortos se vayan todos al carajo, y se carga, se cepilla los osos de golpe, y tira hacia arriba, es lo único que ahora mismo nos puede salvar de esa quema, porque de momento, la vela diaria, o sea, es fea de narices, abraza todas estas anteriores, vale, está perdiendo, este punto de pivote que hay aquí, vale, como lo pierde, pues ya, pues eso, mañana, ¿qué significa esta vela? Pues que mañana tenemos una vela diaria que la abraza, o que tenemos una vela roja que nos manda un poquito más abajo, ya está, vamos a ver cómo puede, puede ser una vela, de este tipo, es decir, una vela que en principio es roja, se apoya, y luego al final te acaba verde, es que es muy difícil de determinar cuál va a ser, pero si mañana tenemos noticias que son un poco negativas, que además, esperar que, quiero ver una cosa, un segundo, claro, es que quiero ver algo que es importante, quiero saber, vale, vamos a ver, vamos a ver, porque mañana dan noticias, no sé si mañana o esta noche, no sé exactamente la hora, sobre el tema de la inflación en Estados Unidos, y parece ser que se va a ir al 6,7%, que están precalculando ya, vale, por eso hoy las bolsas también se han ido para atrás, y demás, si confirman la noticia, que yo creo que sí, y todas esas cosas, pues vamos a ver qué pasa, tienen que dar, que dar, que dar eso, esa noticia, vale, de momento las bolsas, de momento las bolsas hoy, pues ya sabemos que se han quedado paradas, han ido para atrás, el IPC no va a ser bueno, es que es de cajón, por eso han reelegido al que han reelegido en la Fed, y va a seguir cayendo, entonces, si mañana tenemos esa mala noticia, las bolsas reaccionan malamente, y no lo han descontado ya, mañana podemos tener un viernes negro, y un fin de semana, que viene después, muy, muy volátil, muy de aprovechar ese punto, entonces tener mucho cuidado, y como digo siempre, invertir con mucha cautela, no me hagáis ni puto caso, y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias!